Ahora que ya conocemos el menú de materiales, que ya conocemos el sistema de capas, va a ser muy sencillo que nosotros podamos trazar un piso y ponerle todas las características que nosotros querramos. Vamos al nivel 1. Aquí en el nivel 1 voy a cambiar la escala para poder trabajar de una forma más fácil. Voy a cambiar aquí la visualización de nuevo a Hide and Line. Hecho esto, vámonos a pisos. Notarán que de nuevo tenemos dos tipos de pisos, el piso arquitectónico y el piso estructural. Voy a escoger ahora piso arquitectónico. Aquí yo podría trazar el área del piso de una forma mecánica, seleccionando línea e ir trazando línea por línea para, bueno, determinar el área del piso. La situación con esto es que, bueno, puede ser un poco tedioso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podría utilizar también rectángulo para trazar un rectángulo aquí y después otro rectángulo acá e intersectarlos y jalar las líneas y, bueno, prácticamente tener el área lista. Pero, aquí en piso vamos a ver una opción muy padre que se llama Peak Walls. Peak Walls me va a permitir seleccionar los muros. Miren. ¿Ya lo notaron? Lo cual parece ser exageradamente práctico, pero hay un pequeño detalle. No sé si notan que las líneas se están poniendo hacia adentro. ¿Ya lo vieron? Esto no tiene nada que ver con la calidad de línea. Lo que está pasando es que el muro prácticamente, en teoría, comienza con la estructura del muro. Vamos a cambiar la escala 1 a 5. ¿Recuerdan que, en realidad, la estructura del muro iba a ser la capa que estuviera en medio de los dos separadores? Prácticamente el piso está haciendo eso. Está yendo hacia la estructura del muro. Y dejando los acabados afuera, ya que, bueno, se suele trabajar así. En dado caso de que tú no necesites esto, puedes, bueno, en este caso apretar Control-Z para regresar. Y determinar, cuando utilices Peak Walls, que no se extienda hacia el núcleo. Le voy a poner que no se extienda. Y listo. Ya no nos estaremos extendiendo y va a quedar en el paño que yo estoy pidiendo. Vamos hacia acá. También algunos se preguntarán, ¿por qué no lo estás haciendo a paño exterior? Porque, como veremos más adelante, en el paño, en medio del muro, en realidad, vendría el cerramiento o la viga de desplante. Por lo tanto, pues, bueno, el muro va a ir por dentro. Te puedes hacerlo como tú quieras. De hecho, incluso podrías invertir con estas flechas el alineamiento. ¿Ya lo vieron? Listo. Bueno, una vez que haya terminado, voy a dar clic en Finalizar. Y listo. Tendremos nuestro piso. ¿Ya lo vieron? Si no me gusta el espesor del piso, puedo sin ningún problema seleccionar Editar, Tipo, Duplicar, llamarlo Piso PB de Planta Baja. Y en el exactamente mismo menú de capas, determinar los acabados, los materiales y, pues, bueno, configurar mi piso a mi gusto. Le doy clic en OK y OK. Listo. Si no me gustó el área del piso o quisiera, por ejemplo, alguna abertura, puedo regresar a Edit Boundary, al igual que cuando dábamos Edit Profile a los muros. Y bien, trazar sin ningún problema una abertura y listo. Recuerda que deben de ser áreas cerradas no autointersectantes. Vamos a hacer el piso del nivel 2. Bien, voy a seleccionar Piso, voy a seleccionar de nuevo Pick Ones, le voy a pedir que no extienda hacia el núcleo. Y voy a hacer el piso aquí en la planta de arriba. Voy a seleccionar Paloma. Y la pregunta que me sale, a diferencia de haberlo hecho en planta baja, es que me está preguntando. ¿Te gustaría que los muros que se encuentran debajo de este piso, ya que este piso se está haciendo en el nivel 2, se conectaran al lecho bajo de ese piso? Ya que, en teoría, como estos muros están más arriba, pues en realidad van a pasar a un lado e incluso van a estar más altos que el piso. El programa está intuyendo que estos muros deberían de estar en el lecho bajo para que no se intersecten con el piso. Pero en este caso, como estoy haciendo apaño interior, en ningún momento van a intersectar. Por lo tanto, le voy a decir que no. Y listo. Vamos a la 3D. Y aquí está mi piso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido la opción de sí? Habría salido esta advertencia. Habría tenido que apretar Detach Targets. Y bueno, ver qué ocurría. Voy a apretar Control Z. Voy a apretar de nuevo Paloma. Voy a escoger la opción de sí. La opción de OK. Y también hubiera pasado esto. ¿Ya lo notaron? Lo cual no quiere decir que sea malo. Bueno, puede ser que esto de lo que estuvieras buscando y estuvieras buscando que los muros se fueran al lecho bajo. Y es una opción que, bueno, si en el momento la requieres, puedes aceptarla. ¿Listo? Hemos puesto un piso. Hemos puesto piso en otro nivel. Ahora voy a ir al nivel 3. Y en el nivel 3 no alcanzo a observar mis muros. Aun cuando mis muros efectivamente están conectados para llegar al nivel 3. Bien. En las opciones de la vista, vamos al nivel 3. Puedes determinar ver más hacia abajo en nuestra vista. De hecho, si ustedes notan, aquí está la opción Underlay. Y dice Rango en el nivel de base. Y dice Noni. Vamos a escoger que quiero ver. A ver, el nivel 3. Aplicar. Bueno, no va a ocurrir nada porque estoy en el nivel 3, ¿no? Vamos a escoger el nivel 2. Y me va a mostrar en escala de grises el nivel 2. Todo lo que yo tenga en el nivel 2 y tengo muebles y todo. Me lo va a mostrar todo en escala de grises. Por lo tanto, me puedo guiar con él. Vamos a hacer arquitectónico. Otra vez Pickwalls. Vamos a quitarle extender. Y aquí. Aquí sí será necesario que yo jale esta línea. Hacia acá. Y listo. Paloma. Es decir, no. Y nos a la vista 3D. Y listo. Aquí está. En dado caso de que tú quieras cancelar la opción de ver hacia abajo. Por ejemplo, en el nivel 2 estamos viendo ya preconfigurado ver la planta de abajo. Si ustedes notan, me alcanzo a ver la abertura de abajo. Puedo desconfigurar la opción de Underlay. Y decirle que en la base me gustaría no tener ningún Underlay. Y listo. Y listo. Y listo.